O sea, este video está súper interesante, ahorita que no hay servidores de Apex Sweet Dreams, o sea, que no conozca Sweet, te los enseño O sea, él es Sweet Dreams Él habla acerca de por qué los jugadores de consola No deberían entrar a los torneos, o sea, oficiales de Apex No deberían tener la oportunidad de entrar a torneos profesionales de Apex No sé qué es lo que ustedes piensen, sinceramente Considero que, ya vi yo lo que dice Considero que en cierta parte tiene razón Pero en otra parte no, ya sabes, porque no puedes generalizar Pero al final de cuentas sí es algo que va a afectar bastante el competitivo de Apex, ¿ok? ¿Quieren ver a qué me refiero? Ok, él dice lo siguiente, vean, eh Dice que los jugadores de consola se unan al competitivo de ALGS Es la peor decisión que se ha tomado nunca Ay, me estoy eructando, perdón Es la peor decisión que se ha tomado nunca Escucha No hay ningún modo de patroler la integridad de los jugadores de consola Y, para ser honestos con ustedes No hay ningún modo de patroler la integridad de los jugadores de consola Y, para ser honestos con ustedes PlayStation 4 tiene una epidemia absoluta de boosting, cheating, strikepacking y Kronos Max Ok, dice principalmente Los jugadores de consola no se pueden unir a las ALGS Esa es la perdición que se ha tomado Porque no se puede medir lo que es la habilidad de los jugadores de consola Porque en PlayStation, en PS4 o PS5, depende de la consola donde juegues Hay una cantidad increíble de gente utilizando strikepack De gente utilizando Kronosan De gente utilizando hacks Que son indetectables O sea, indetectables Es un hardware externo, no es un software Entonces, completamente indetectable Entonces, mucha gente de control O de consola que usa eso Va a estar jugando torneos de ALGS Y va a estarse aprovechando de trampas Para poder, a lo mejor, ganar dinero O quitarle lugar a personas que sí son O que merecen ese puesto, ¿no? Dicen, va a ser algo incontrolable Va a ser algo incontrolable Y es algo que no vas a poder prevenir O sea, es algo que no va a poder prevenir Digamos, ALGS o Apex Legends No van a poder prevenir Porque, ¿cómo detectas? O sea, es indetectable El cómo funciona el strikepack O el Kronusen Para la gente que no sepa Cómo es el Kronusen O cómo es el strikepack Estos tipos de cosas No solamente te O sea, no solamente te dan No solamente te quitan el recoil También lo que hacen es que te dan Extra aim assist O sea, vean Vean, él no está tocando el control Aquí arriba, vean Dense cuenta de esto Él deja de mover el control Y ve como la mira Va a seguir al objetivo, ve Ve, ve, cuando pasa ahí adelante Eso no es aim assist Eso es el extra aim assist Que tiene el strikepack O el Kronusen O sea, es literalmente Un aim bot Ahora, todo esto Es indetectable O sea, no lo puedes detectar No hay forma De que con una computadora Podamos detectarlo Entonces Sweet Dreams explica Que jugadores que usen Ese tipo de cosas Que es literalmente Casi tener un aim bot O sea, de nada va a servir Que les bajen el aim assist En consola O a la gente A la gente de consola Que va a subir a PC De nada va a servir Que les bajen el aim assist Porque van a estar usando Una trampa Que es completamente indetectable O sea, no puedes detectar No puedes detectar Lo que El hardware ¿Me entienden? O sea, no se puede detectar En una manera Que mantiene competencia En tech Entonces, vamos a ver Hablaba con muchos De los jugadores de consola Que dicen Que piensan Que alrededor De 60% de las personas Y Diamond Plus Consola Lobbies Están todos Strikepacking Dice que Él ha hablado Con gente de consola Y que El 60% El 60% O sea 60% Es muchísima gente El 60% Por ciento De jugadores Que están en consola Utilizan Strikepack Y el Strikepack O sea El Strikepack Es esto El Cronusen Es esto O sea Literalmente Vean Vean Esto es un Esto es el aim assist aumentado Vean Él no está usando el control Ve Ve Él no está moviendo El control para nada Y se está moviendo Entonces Hay gente en Apex Que utiliza eso De hecho El Cronusen O el Strikepack Todo eso se vende En Estados Unidos Así como si fueras un Walmart Lo puedes comprar Como comprar verduras Exactamente Él también menciona Pero en los torneos No se supone Que como es presencial No pueden meter el hardware Si Rodrigo Pero acuérdate Que hay clasificatorias En línea Entonces Si tú entras A un torneo presencial Tú entras a un torneo en línea Y ganas este torneo en línea Y te ganas un lugar A un torneo presencial Y tú usabas mierda En tu casa Seguramente En el torneo presencial Te va a ir de la chingada Pero ya le quitaste el lugar A una persona Que no usa mierda ¿Sabes? Ya le quitaste el lugar A una persona Que literalmente juega Y tú vas Usando mierdas Ese es el problema Digo No hablo En mí Hablo en total De la escena competitiva Entonces Sweet Dreams Aborda un punto Bien, bien importante O sea Yo siento que es uno De los puntos más importantes Sobre el Strike Pack Sobre el Kronusen Ahora que viene El competitivo Yo hice un video Hace ya como bastante Bastante Hice un video Hace ya como bastantes Meses atrás Hablando de todos los hacks Que hay Y hablando de De que Sweet Dreams Siempre da como muy buenas opiniones Y todo eso Entonces El problema Es que Utilizar el Strike Pack Puede delimitarle Y quitarle A muchas personas La oportunidad De participar en un torneo O sea Eso está De la chingada ¿Me entienden? Eso está Súper Súper De la chingada Ahí se la Sí, cachaca Tú pinche Y Skype Entonces El problema está aquí En que El Strike Pack No se O sea No es usado Literalmente No se usaba Para Para Hacer trampas El Strike Pack Se utilizaba principalmente Para Quitar el Input Lag La gente de COD Competitivo De Call of Duty Cuando iba a jugar LAN O eventos presenciales Utilizaban el Strike Pack Pro O el Kronus Pro Para quitar el Input Lag Que existía entre los controles Y las computadoras O las consolas Como todo el mundo estaba conectado Ese aditamento se utilizaba Para quitar el Input Lag No está hecho Para Para hacer trampa Pero obviamente Todo Todo en este mundo evoluciona Y ya La gente Ahora utiliza El Strike Pack Para hacer trampa ¿Qué es lo que te puede ayudar El Strike Pack? El Strike Pack Independientemente del Recoil O sea Porque el Recoil Es indiferente O sea Cualquier jugador Que lleva ya bastante tiempo O sea Con Control O sea Con Mouse O sea Con Volante De Bici Quitar el Controler el Recoil De un arma Es lo de menos O sea Literalmente O sea Controler el Recoil De un arma Es lo de menos Es lo que menos importa Al momento de estar jugando Contra alguien Que juega competitivo O sea El Recoil Para la gente Que juega competitivo O juegan lobbies Bastantes pesados Es indiferente Es súper indiferente O sea No 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 es algo Que preocupe El problema es esto El poder aumentar El Aim Assist Literalmente Se acuerdan Que les había enseñado Una grafiquita Donde está El Aim Assist De Apex Que es .4 Para jugadores De control En PC .6 Para jugadores De consola Que juegan en PC Ese .6 Lo van a disminuir A .4 Para que supuestamente Estén en igualdad ¿No? Pero el problema Viene aquí Es que si tú usas Un Cronusen O un Strike Pack O un Cronus Pro Puedes aumentar Tu Aim Assist No importa que te disminuyan El Aim Assist En En PC Tú lo puedes aumentar Y no lo tienes en .6 Tú lo puedes aquí aumentar Hasta .8 .9 El Aim Assist No se comporta así El Aim Assist No se comporta así O sea El Aim Assist No se comporta así Naturalmente Si ustedes ven Que a uno de sus jugadores Favoritos Dejan sin mover Y sin mover el control Y pasa esto Y pasa eso Él está usando Cronus Entonces mucha gente Lo que hace Para lo del Cronus Es decir No mira Yo si tengo Recoil en mi arma O sea Yo si tengo Recoil en mi arma Se los voy a enseñar Agarran y enseñan Dicen Yo no tengo Strike Pack Ahí está mi Strike Pack Yo no traigo nada En mi control Yo no uso Ningún tipo de trampa Entonces hay de primera instancia Las personas que no saben Dicen Oh si es cierto No usan ningún tipo de trampa Agarran un arma Y dicen Yo si tengo Yo si tengo Recoil en mi arma Y hacen esto ¿No? Y hacen esto Dicen Yo si tengo Recoil en mi arma O sea Mi arma si se levanta O sea De que agarra el mouse Y dicen Yo hago esto Y mi Recoil Y mi arma Si se levanta ¿Ok? El Aim Assist en los Dummy Es mucho más fuerte Que si estás jugando Contra un jugador Entonces Literalmente Si yo estoy aquí Se pone más lento Si Pero si dan cuenta No lo sigue Yo no tengo el Stick puesto Así es como funciona El Aim Assist El Aim Assist Lo que hace es Realentizar Cuando está cerca El objetivo Es lo único que hace Realentizar ¿Para qué? Para poder Trackear aquí de cerca Es lo único Lo que hace el Aim Assist Entonces mucha gente Lo que piensan Es que el Cronus Nada más te quita El Recoil Cuando estás tocando El control Y se mueve Solo la mira Así pasa también En Apex Entonces literalmente Es casi como un Aimbot Literalmente es casi Como un Aimbot Ahora El problema de todo esto Dentro del competitivo El problema de todo esto Dentro del competitivo No es eso El problema principalmente Dentro del competitivo Es Que es Indetectable O sea Es full Indetectable Entonces ¿Cómo puedes Mantener El control De trampas En los torneos? Aquí no estamos hablando De con qué periférico juegas Si juegas con control Con mouse Con lo que juegues Aquí no estamos hablando De usar trampas Y usar strike Para control No es usar trampas La persona es que Ves a su streamer No están tan preocupados Por el control Por el control de Recoil Preocupense Porque tenga Aim Assist Extra Les puede subir El aim assist Recuerden A los que estaban Ese rato En el inicio del stream Cuando el gordo Me deletió Me metió Un clip de 150 Literalmente en un segundo O sea No estoy hablando O sea No estoy acusándolo a él Estoy hablando De que hay gente O sea Pongo el ejemplo de él Porque él es un jugador De consola Entonces Sweet Dreams Dice eso Que el jugar con gente De consola En torneos oficiales Va a generar Mucho problema Porque Al final de cuentas Todas esas personas Que utilizan Strike Pack Que utilizan Cronus Van a aprovecharse Y el Strike Pack Y el Cronus Son indetectables Es indetectable O sea No puedes Detectar Con un software O con algo Que alguien usa Strike Pack O Cronus Lo único Que puedes hacer Para poder detectar Es literalmente Ir a su casa Abrir su computadora O pedirle que enseñe Porque ya ni siquiera Puedes pedirle que enseñe Donde conecta su cable De control Porque el cable Literalmente Tú puedes agarrar Y meterle a tu computadora El Cronus O sea Le puedes meter a tu computadora El Cronus Y literalmente Conectas Tu control O sea Literalmente Conectas tu control Adentro del PC Al Cronus Entonces El Cronus Nunca está ¿Saben? Entonces les digo El problema del Cronus No es Si ustedes creen Que el problema Más grande De un gamer Merece el recoil No es el recoil El problema del Cronus Es el aim assist extra O sea Y es un aim assist Muy muy fuerte De que literalmente Funciona Vean Vean a que distancia Funciona Vean a donde esta Vean a donde esta El no esta usando El control Para nada Vean a donde esta Si se dan cuenta Oye me pregunto Como tu sabes eso Yo creo que lo sabes Porque lo haces O lo has hecho Mi Roberto Lo se hermano Porque jugue competitivo En bastantes juegos Yo era jugador de control Jugué competitivo En bastantes juegos Sé de gente Que utiliza Cronus En Apex Sé de gente Que utiliza Strike Pack En Apex Entonces Yo no tengo Strike Pack No uso Cronus Ni nada de eso Yo de hecho Cronus solo es para control Creo que si De hecho Muchas veces Creo que Se acuerdan antes Cuando jugaba control Que vinieron a decirme Wey tienes Cronus O sea la única manera De ver Si alguien tiene Cronus Le pides que abra A su administrador de tareas Y aquí te aparece Lo del Cronus Cuando estás en juego Yo no tengo nada de eso A mi venían personas A decirme Hey bro Usas mierda Y yo hacía esto Enseñaba a mi administrador De tareas Enseñaba mi computadora Donde estaba conectada Mi control Sin ningún problema Yo nunca usaba nada de eso Entonces Mucha gente O sea Vean hasta donde funciona El aim assist Vean El no está jugando el control Vean Allá va pasando el personaje Y ve como se mueve solo El tema principal De todo esto Es que Sweet Dreams Ponemos todo el contexto De Sweet Dreams Hablamos todo lo de Sweet Dreams Dice No hay manera De poder comprobar La integridad Y habilidad De jugadores De consola Porque hay jugadores De consola Porque él ha hablado Con jugadores de consola Donde dicen Que más del 60% De jugadores Él habla obviamente De la comunidad inglesa Utilizan Strike Pack Que como saben Porque hay clips De gente literalmente Donde el Strike Pack O el Cronus Los jala Dentro de una pared Les dispara Dentro de la pared Y evidentemente Es cuando O sea Están literalmente Trackeando dentro de una pared Porque el aim assist Super strong Con Cronus Ok En diamante Y rangos superiores En PC4 No sé si habla de Xbox Pero creo que habla En realidad En gente de consola Hay gente Que utiliza Cheat Trampas Cronus Max Strike Pack Y cosas por el estilo Es incontrolable Y es una idiotez Pensar O Usa otra palabra Pero yo voy a usar la palabra Idiotez Porque me vale verga O es una idiotez Pensar Que LGS Va a poder Controlar El uso De estos Aditamentos Externos Que ayudan A jugadores Profesionales Entonces ¿Cuánto cuesta El Cronus? Como 200 dólares Creo Entonces En esto Hablando del tema Esto es importante Igual tienen que saber Que la pandemia No va a durar Por siempre Cuando estén los torneos Presenciales No va a durar Ni una bala Melanion Pero es lo que yo decía Es lo que yo decía Mi Melanion No importa Que no le des una bala En un torneo presencial Para tú poder llegar A un torneo presencial Tienes que jugar Torneos En línea Primero Así son Así funcionan Las clasificatorias De LGS Y los mundiales Para clasificarte Hay torneos mundiales Y torneos mundiales Y torneos presenciales Torneos en línea Y torneos presenciales Tú puedes jugar Un torneo en línea Con esa mierda Tu equipo puede jugar Un torneo en línea Con esa mierda No les compruebas nada Llegan al mundial Pierden el mundial Ok Pero ya simplemente Por estar en el mundial Se llevan 30 mil dólares 100 mil dólares Solamente por estar En el mundial Por estar en el lugar 20 del mundial Entonces le quitan La oportunidad A gente que no utiliza Mierda Ellos ganando La clasificación Entonces Si esa es la parte Complicada Yo considero que esa es La parte complicada Dentro de mi punto de vista Bueno no sé Quiero otra leer los suyos Dentro de mi punto de vista Sweet Dreams Tiene mucha razón Con todo lo que dice Es imposible Poder detectar Que una persona Traiga Strike Pack Es imposible Poder detectar Que una persona Use Cronus Y esto puede cambiar Bastante el competitivo De Apex O sea podríamos ver Hasta jugadores de consola Siendo mejores Que jugadores de PC Y otros tipos de jugadores Por este tipo de trampa ¿Me entienden? Entonces Digo aquí Aquí no es En plan ¿Qué periférico utilizas? ¿Qué periférico no utilizas? No importa si usas Control O usas Mouse Es como literalmente Que estás entrando A una partida Y yo me pongo Un aimbot En mi computadora Me pongo un aimbot Pero que no vaya Todo a la cabeza Que vaya al cuerpo Para que se vaya disimulado Pero ¿Sabes qué pasa Mi Deus by Human? Que si utilizas El Cronus Para conectar El teclado Y el ratón En tu consola Vas a tener input lag Ahí no hay tanto problema Tienes input lag Juegas en desventaja Pues mi patito Lamentablemente Hay mucha gente Que comercializa con eso Se elimina el input La verdad Deus No conozco mucho De Cronus O sea para ponerle Imacisto Para poder cambiar De periférico Si no lo conozco muy bien O sea nada más De los packs Entonces ¿Por qué no se hace algo? Porque también Hay empresas que lo venden O sea Es como mucha gente dice Que Warzone Warzone es la misma Que vende los hacks Y saca dinero igual De los hacks Entonces Es bien complicado Ok Ese es Obviamente esto va a ser Vídeo para YouTube Así que Tengo que decir Déjenme aquí en los comentarios Que es lo que pensan Acerca de todo esto Ya di como mi cátedra Sobre todo esto Está tremendo Pero bueno Ni que hacerle Tengo que hacerle